La Constitución y Leyes Rómulo Gallegos, presidente del Gobierno Constitucional, recientemente derrocado, se encuentra detenido en el edificio de la Escuela Militar de Venezuela. Hasta ahora no se han suministrado noticias sobre su estado de salud. La Constitución y Leyes Comienza un nuevo periodo de oscuridad política para Venezuela. No ande emburruñado, use tejidos de palo grande zampolizados. Las libertades políticas son controladas. Mamá, yo quiero un cadete de la Escuela Militar, que monte en su caballo pa' que me enseñe a montar. Para todos, Philip Morris, el mejor cigarrillo de América, ya que contienen dietileno glicol y no irritan su garganta. En el resto de la República existe la más absoluta tranquilidad. Hay preocupación el hecho de que la gran mayoría de estos agitadores callejeros son jóvenes menores de edad, casi niños, lanzados a las calles por sus irresponsables dirigentes. ¡Suscríbete al canal!